Queríamos saber cuánto tiempo le queda a Jordan y a los dibujos importados que se encuentran acá con ustedes. Mira, Jordan, el plan era de entre 35 y 45 partidos. Eso va a depender de su organización y de él mismo. Hay una fecha alrededor del Día de Acción de Gracia, que a lo mejor es lo que se rumora, que hasta ahí él va a llegar. Pero yo sé que es entre esas dos cantidades de partidos. Ya depende qué vaya a pasar cuando se esté acercando esa fecha. Pero definitivamente yo pienso que alrededor de ese Día de Thanksgiving pudiera ser, pero todo depende de qué piensa su organización. En el caso de Johnson, también se está acercando la fecha. Puede ser que alrededor ya de una semana más sea lo que él vaya a terminar. Fue firmado por la primera mitad nada más. Pero cuando ese puente llegue, nosotros lo cruzamos. ¿Tienen ya pensado algunos jugadores para que ocupen estos lugares luego de que ellos salgan? Mira, ahora mismo, por ejemplo, Campuzano, Luis Campuzano, el catcher de los padres de San Diego, está aquí y va a estar debutando en el día de hoy, jugando la posición de designado. Ese es uno de los nombres que nosotros teníamos para esos reemplazos y pudimos tener el espacio para integrarlo hoy mismo. Pero ya después de ahí tú sabes uno cuántos nombres que están en la mesa, todavía nada de seguro. Yo sé que Operaciones se va a mantener buscando y moviendo su pieza para tratar de llenar esos puestos, pero ahora mismo tú sabes, estamos contando con los nombres que tenemos aquí. Ok, se rumora que hay cuatro equipos que están hablando con Raúl Valdés. ¿El I6 es uno de ellos? Mira, esos son temas que son preguntas más para el tema de Operaciones. Nosotros aquí nos enfocamos en preparar al grupo que tenemos en la mano. Sabemos que Raúl Valdés es un pitcher de mucha cotización, que muchísimos equipos lo quieren, por su habilidad obviamente de lanzar tarde a partido y su experiencia en play-off. Creo que tiene un récord de 18 y 1 en round robin. O sea, que una pieza que todo el mundo quiere ya depende si hace sentido para él y para el equipo que quiera firmar. Pero nosotros tú sabes, estamos bien enfocados con el grupo que tenemos tratando de prepararlo ya tras ti.